Esto lo aprendí hoy. Esto lo aprendí hoy. ¿Me puede explicar más? ¿Me puede explicar más? Esa pregunta me sorprendió. Esa pregunta me sorprendió. ¿Quién estacionó su coche aquí? ¿Quién estacionó su coche aquí? No he recibido una respuesta. No he recibido una respuesta. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Me reía mucho. Me reía mucho. Funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Esto huele muy nuevo. Esto huele muy nuevo. Busqué una respuesta. Busqué una respuesta. ¿Alguien iba a comprar esto? ¿Alguien iba a comprar esto? El video me hizo reír. El video me hizo reír. Te ayudará a jugar mejor. Te ayudará a jugar mejor. Creo que el bebé tiene hambre. Creo que el bebé tiene hambre. ¿Puede ser mejor mañana? Puede ser mejor mañana. Vamos a dividirlo por la mitad. Vamos a dividirlo por la mitad. Creo que están en la bolsa. Creo que están en la bolsa. La policía llegó rápidamente. La policía llegó rápidamente. Voy a llamar a la casa. Voy a llamar a la casa. Esto tiene una buena rima. Esto tiene una buena rima. ¿Quién va a presentarlo? ¿Quién va a presentarlo? ¿Cuántas personas trabajan allí? ¿Te gusta el ritmo? ¿Te gusta el ritmo? Lo puse en el coche. Lo puse en el coche. ¿Fueron condenados? ¿Fueron condenados? Les diré la verdad. Les diré la verdad. ¿Por qué fue arrestado? ¿Por qué fue arrestado? Quiero hablar muchos idiomas. Quiero hablar muchos idiomas. ¿Por qué está la ambulancia aquí? ¿Por qué está la ambulancia aquí? Es muy ridículo. Es muy ridículo. ¿Has visto la nueva película? ¿Has visto la nueva película? Esto lo aprendí en la escuela. Esto lo aprendí en la escuela. ¿Qué tan bueno fue? ¿Qué tan bueno fue? Estaba temblando. Estaba temblando. ¿Quieren saber el secreto? ¿Quieren saber el secreto? Yo dormí en el sofá. Yo dormí en el sofá. Está haciendo un patrón. Está haciendo un patrón. Me desperté muy temprano. Me desperté muy temprano. Aparentemente pasó ayer. Aparentemente pasó ayer. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿Planeo esto correctamente? ¿Planeo esto correctamente? Voy a dar un paseo. Voy a dar un paseo. No he ejercido. No he ejercido. ¿Qué idioma quieres aprender? ¿Qué idioma quieres aprender? Necesitaré más papel. Necesitaré más papel. La tinta está seca. La tinta está seca. ¿Puedo hacerlo más grande? Puedo hacerlo más grande. Los dejé en el suelo. Los dejé en el suelo. ¿Tiene otra pluma? ¿Tiene otra pluma? Me quedaré en la cama. Me quedaré en la cama. ¿Se puede ver de allí? ¿Se puede ver de allí? Quiero que me abraces. Quiero que me abraces. Lo hicieron ayer. Lo hicieron ayer. Te envío un beso. Te envío un beso. Es demasiado pronto para empezar. Es demasiado pronto para empezar. Tuve suerte ese día. Tuve suerte ese día. Nadie vino conmigo. Nadie vino conmigo. ¿Creo que funciona? ¿Cree que funciona? No pude responder. No pude responder. Estas cosas son viejas. Estas cosas son viejas. Es un barrio ocupado. Es un barrio ocupado. También he recibido el mensaje. También he recibido el mensaje. Está vacía a veces. Está vacía a veces. La entrevista es en la mañana. La entrevista es en la mañana. ¿Cuál es su recuerdo más feliz? ¿Cuál es su recuerdo más feliz? Debería haberlo sabido. Debería haberlo sabido. ¿Vas allí con amigos? ¿Vas allí con amigos? Dime lo que te gusta. Dime lo que te gusta. Desapareció muy rápido. Desapareció muy rápido. Me hizo enfermo. Me hizo enfermo. Tengo miedo de ir. Tengo miedo de ir. Hay viento frío. Hay viento frío. Lo quiero sin esto. Lo quiero sin esto. Funciona como magia. Funciona como magia. Funciona como magia. Necesitaba el apoyo. Necesitaba el apoyo. Tiene muchas calorías. Tiene muchas calorías. Todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Es un orfanato. Es un orfanato. Es un orfanato. Es un orfanato. Una tormenta lo destruyó. Una tormenta lo destruyó. Es el hospital más cercano. Es un orfanato. Es el hospital más cercano. Esto solo ocurre aquí. Esto solo ocurre aquí. Quiero negociar el pago. Quiero negociar el pago. Estamos esperando la comida, estamos esperando la comida Me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer ejercicio Estamos buscando otras opciones, estamos buscando otras opciones Estaba depositando dinero, estaba depositando dinero Nadie escuchó, nadie escuchó Sabe el precio, sabe el precio No siempre funciona así, no siempre funciona así Esto funciona para ti, esto funciona para ti Podemos abrir un negocio aquí Podemos abrir un negocio aquí Todo está creciendo Todo está creciendo Están exageradas Están exageradas Tengo un segundo plan Tengo un segundo plan Compartimos la responsabilidad Compartimos la responsabilidad A veces es más A veces es más Continúa trabajando Continúa trabajando Continúa trabajando Todo está creciendo Gracias por ver el video.